history team xd no sé si les ha pasado que viene ese clásico niño morro que roba de todo un día vino a mi casa listo cuando el niño se fue a mi cuarto luego todo bien él se va con su mamá todo bien entró a mi cuarto y me doy cuenta que me falta medio cuarto mi mamá minutos después entra y dice dónde está todo le digo que fue el niño no me cree pero bueno un día voy así cuarto y le doy cuenta que allá estaban todos mis cosas me las llevo y también me llevé prestada una alcancía que él me diste que tiene riquezas de plata ahí el niño no se dio cuenta y me quedo con todo su dinero eso se llama venganza sana xdd